Método USEMAS, lo mejor para el desarrollo intelectual de tus hijos. La seguridad informática, el gran reto de las empresas del siglo XXI. En Canarias 2.0 respondemos a tus dudas tecnológicas. En Ciencia y Trabajo hoy conocemos a Eduardo Palenzuela. Charlas preventivas sobre violencia de género en centros escolares. Conocemos la campaña Agüita con el Plástico en Lanzarote. Alicios Informáticos, empresa canaria dedicada a la seguridad virtual. Cada vez es más frecuente el robo de información e imágenes a través de Internet. Los hackers utilizan esos datos para chantajear a las víctimas o incluso duplicar tarjetas de crédito para robar dinero. Y aquí el problema es que todo Internet nunca fue diseñado para ser seguro y ahora todos queremos que lo sea. Y ahí es un problema técnico inicial que no fue creado Internet para estos fines. Hace muy pocos años todos los sistemas informáticos para enviar un correo electrónico, para recibir correos electrónicos, no eran seguros. Porque no hacía falta. Porque no pasaba nada, no había malhechores que se dedicaran y cogieran esa información para hacer daño. Hoy en día los fabricantes de todo tipo de software, desde el correo electrónico hasta el propio WhatsApp, han ido mejorando su seguridad y cada vez intentan ser más seguros. Por lo tanto, quien intenta cometer un delito utilizando estos medios, también ha aumentado su nivel y son más sofisticados para hacer daño. Ya visitamos al banco a través de la página web, hacemos nuestras compras, reservamos el viaje, nos comunicamos a nivel laboral y personal a través de las comunicaciones, a través del móvil. Estamos conectados 24 horas al día. O sea, tú te acuestas y todavía tu móvil sigue enviando y recibiendo datos. Y eso es algo que se nos ha estado olvidando. Con lo cual los malos lo saben, tienen una víctima permanentemente conectada. Las empresas cada vez están más preocupadas por garantizar la seguridad de su sistema informático. Ahí surgen compañías como Enigma Sec y Alicius Informáticos. El primer paso es realizar una auditoría para encontrar posibles fallos de seguridad. Una empresa que de verdad se preocupa por sus datos y de verdad quiere saber en qué estado está, nos suelen llamar para decir, oye, ponnos a prueba, dinos de verdad cómo de mal o de bien estamos, le hacemos ese test de intrusión, nos ponemos la capucha de los malos, sacamos el informe y le decimos, aquí tienen los problemas. Y a raíz de ahí, si la empresa quiere, pues nos contrata para tapar esos agujeros y darles un soporte continuo y responder ante un problema de seguridad cuando lo tengan. El fallo número uno que encontramos es un descontrol de información. La gente ya no sabe ni a quién accede ni cuánto accede. Pocas empresas lo tienen con una política y demás, pero empresas medianas no suelen tener ese tema porque no lo consideran como un problema. Entonces, ante un caos y donde hay un tema caótico es donde más puedes cometer una serie de infracciones, porque como no hay control. Cuando a nosotros nos ocurre un fallo de seguridad, no solamente es que nuestra información esté fuera, que podamos cumplir la ley de protección de datos, nos puedan multar, sino también muchas veces nos ha ocurrido un caso contrario y está ocurriendo. Imaginemos que nosotros tenemos un ordenador en nuestra empresa que comete un delito. Está infectado y utiliza esa máquina para cometer un delito. La policía va a llegar y nos va a coger ese ordenador, nos va a cerrar la empresa, o sea, va a haber una investigación detrás. Y te va a obligar a ti, no solo a corto plazo a mejor, de quedarte sin los ordenadores, de tener que cerrar tu empresa, un montón de problemas, sino que además te va a obligar a coger un abogado y a demostrar que eres inocente. Los hackers cada vez utilizan sistemas más avanzados para burlar la seguridad. Uno de ellos es que dentro de unos formatos de vídeo se estaban enviando información de la empresa. Y tú veías el fichero y parecía que era una película de vídeo, de las típicas que muchos personajes tienen que compartir, y realmente lo que iba dentro de ese fichero era información de la empresa. El dueño de la empresa suele también tener ese, que lo entendemos, pero esa obsesión de yo quiero trabajar en cualquier lado, no quiero historias, quiero poder conectarme desde mi hotel, que encima es una wifi pública, pues pon tus medidas, mi móvil también que lo reciba, y de paso que mi hijo juegue a un jueguito en mi portátil de empresa. Eso suele pasar, ese es el día a día. Entonces eso dificulta mucho la labor de proteger. A medida que avanzan los ataques virtuales surgen programas que permiten detectar dónde está el fallo y quién ha atacado el sistema. Bueno, hay una sospecha de un directivo, puede ser, o un empleado, pues de una sospecha que algo está ocurriendo en la terminal móvil. Lo que solemos utilizar en este caso es un programa profesional, que es el que utilizamos en Enigmasec, que extrae toda la información del terminal y nos la presenta un modo interesante para el investigador en este caso. Tenemos un teléfono ya extraído y con solo un clic, por ejemplo, podríamos sacar las relaciones de esta persona con la que está teniendo, en este caso, el empleado. Con solo un clic veremos la actividad que tiene con estas personas. Aparte de eso, podríamos incluso sacar un timeline, como se suele decir en nuestro ámbito, que va a recrear por fecha una serie de eventos que han ocurrido en el teléfono. Tanto llamadas telefónicas como SMS, WhatsApp, todos buscamos una conexión y estar conectados a una Wi-Fi. Y esa Wi-Fi puede ser pública o puede ser de un restaurante o de un hotel y ahí no sabemos realmente lo que está sucediendo. Entonces, con programas como este tipo o ataques más sofisticados, pueden controlar todo el tráfico, toda nuestra navegación, digamos, y que pase por manos del malo. Aquí tenemos un programa súper sencillito, nada de hackers ni temas técnicos, que va a capturar todo lo que se está transmitiendo en la red. Pues todo lo que no esté cifrado y que no vaya, como digo, por ese canal seguro, pues cuando abrimos una página empezará a capturar una serie de información que analizando paquete por paquete y sabremos, en todo caso, dónde ha ido el usuario. Al igual que se hacen cursos de prevención a nivel médico de, pues, oye, come bien, duerme bien, pues hay unos ciertos hábitos que también tenemos que tener en cuenta a la hora de estar en Internet, sobre todo cuando manejamos datos críticos. Pues en EnigmaSec damos un curso de formación para empleados no técnicos, o sea, no temas informáticos, sino que te explicamos brevemente cuáles son los riesgos y qué medidas deberíamos adoptar. Y esos cursos de formación son bastante efectivos porque, al fin y al cabo, son los usuarios los que van a estar en la primera fila, como solemos decir. Si ellos no están bien entrenados, el malo se lo va a tener muy fácil. ¿Tienes alguna duda sobre tecnología? Si mi casa tiene más de una planta, ¿cómo puedo mejorar la cobertura wifi en toda la casa? Bueno, mejorar la cobertura en casa puede ser muy fácil y muy económico, lo puedes hacer ahora mismo, de hecho. El truco consiste en ubicar al router en una posición que no esté obstaculizada por una pared o lo típico, que se suele esconder detrás de la mesa o detrás de un televisor. Esos elementos pues influyen a la cobertura. Tienes que buscar de ponerlo en un lugar donde, digamos que irradie sin obstáculos próximos y donde tengas visibilidad en medida de lo posible con él. Cógete un truco. Más de una pared suele ser problemático, por lo cual, si puedes evitar la pared, mejor. Por lo tanto, ubicarlo en el centro de la casa va a darte más cobertura, más alrededor y te va a permitir llegar a sitios donde a lo mejor ni te lo planteabas. Si lo puedes alejar incluso un poco de la pared, también mejor, porque la pared, el rebote que genera, puede anular a las señales posteriores, con lo cual, búscalo de una forma centrada, un lugar abierto y evita los obstáculos próximos al router. ¿Cuántos dispositivos inalámbricos puedo conectar al mismo tiempo en mi router? Esto depende mucho del fabricante. Normalmente, los routers de celos domésticos que están a las operadoras son routers económicos y que, por líneas generales, cuando tenemos más de ocho dispositivos conectados a ellos, pues ya suelen ser un poco problemáticos. Pueden haber desconexiones, pueden haber un poco de problemas. Si bien es cierto que en la mayoría de los casos tenemos uno o dos ordenadores portátiles, uno o dos teléfonos móviles, tablets y demás, bueno, pues busca un equilibrio. Normalmente no los vas a utilizar todos a la vez, por lo cual, si apagas el Wi-Fi del equipo que no estés utilizando, vas a tener más ancho de banda para el resto de dispositivos. También puedes comprar routers con mejores prestaciones, que ya puedes tener de 16 para arriba dispositivos, que ya es una cifra importante de dispositivos Wi-Fi dentro de una casa. ¿Se pueden hacer grupos ocultos en Facebook? Los grupos son una de las herramientas que se utilizan en Facebook para crear comunidades cerradas dentro de tu perfil de amigos. Estos grupos se pueden realizar de manera oculta y cerrada, con lo cual no son visibles para tu comunidad en general, para tus amigos, y solamente pueden ser incluidos por el administrador. ¿En Facebook yo puedo controlar que nadie me etiquete? Sí, en el Facebook tenemos una herramienta que va a permitir controlar las etiquetas. Si activamos esa herramienta, tenemos control de las personas que nos van a etiquetar. Vamos a poder aceptar aquellas etiquetas que nos interese o no, y por lo tanto esas etiquetas no van a salir en nuestro muro. ¿Qué es el sexting? El sexting es esta práctica habitual entre adolescentes de tomar fotografías en posturas, o fotografías, digamos, subidas un poco de tono, con connotaciones sexuales, y distribuirlas a contactos en un principio conocidos, es decir, nosotros sacamos una fotografía y la mandamos a alguien que queremos que sea el destinatario de esa fotografía. El problema del sexting reside en el momento en el que perdemos el control, es decir, no solo recibe esa imagen el destinatario, sino terceras personas que pueden llevar a chantajes o cualquier otro tipo de problema relacionado con las nuevas tecnologías y estas imágenes a través de Internet. ¿Qué es un hoax? Un hoax es como se conocen a esas mentiras o bulos que corren a través de Internet. Antiguamente eran muy conocidos, por ejemplo, el de Messenger va a cerrar o cualquiera de estas. Esas mentiras que corren a través de Internet son lo que se conocen como hoax. Hablamos con Eduardo Palenzuela, programador informático. Eduardo Palenzuela lleva trabajando como desarrollador informático desde el año 2001. Desde los 11 años descubrió que le gustaba la programación y a eso orientó su futuro profesional. Es técnico auxiliar administrativo y técnico especialista superior en desarrollo de aplicaciones. Además, ha sido emprendedor y ha montado su propia startup. Gracias a Dios tuve la suerte de empezar muy pronto. Cuando estaba en el colegio tuve una asignatura que era de programación, donde emprendí BASIC. Y fue muy bien el contacto con la informática y la verdad que desde entonces tuve la certeza de que la informática era a la que quería dedicarme. Así que hice FP y después un ciclo superior, donde los títulos me dieron la oportunidad de dedicarme a lo que me apasiona, que es la informática. Donde empecé a trabajar en general de software, que fue una empresa la que me enseñó todo lo que conlleva trabajar para una empresa. Luego tuve la oportunidad de trabajar con otros equipos por fuera, como por ejemplo con el equipo de shopping o con el equipo de WhatsApp. Gracias a los títulos he tenido la posibilidad de trabajar en empresas, tanto nacionales como internacionalmente. Pero no solo los títulos te ayudan a trabajar en ellos, sino que cada día te tienes que ir formando y buscando de manera proactiva el estar siempre al día en esto de las nuevas tecnologías. Gracias a Dios también he tenido la suerte de poder trabajar como profesor para el servicio de carrera de empleo, dando clases de programación, de diseño de bases de datos, de diseño con Photoshop. Además, he tenido también mucha suerte porque he podido dar charlas técnicas en la Tenerife Lamparty o acudir a foros de charlas para compartir mi experiencia como emprendedor de una startup. Creo que llevo trabajando desde el año 2001-2002. Normalmente he sido bastante estable en cuanto a trabajo, pero por el camino he podido dedicarme, he podido hacer algunos proyectos, por ejemplo, WhatsApp o Shopping. El tema de WhatsApp, por ejemplo, es una aplicación que nos permite encontrar huachinches o casas de comida canarias y poder localizarlas. Y Shopping es una aplicación que nos permite sacar una foto de un producto, geolocalizarla y guardarla en nuestro perfil, de forma de que cualquier amigo que nos quiera regalar algo, amigo familiar, nos lo pueda regalar y siempre sabrá qué regalarnos. Actualmente la informática, la programación en concreto, es una carrera muy demandada, es un trabajo muy demandado y de cara al futuro va a haber mucha más demanda de programación. Ahora mismo es cierto que en Canarias no hay tanta salida como fuera, pero eso gracias a Dios está cambiando y la verdad que los impulsos que se están dando a las TIC a través del gobierno de Canarias, eso también está ayudando bastante a que se crean puestos de trabajo de calidad aquí en Canarias. Mi recomendación es que cualquier persona que se quiera dedicar o que le entusiasme el tema de la informática, pues que se anime a aprender, a emprender y que no se conforme con la enseñanza arreglada ni con la normal que estamos acostumbrados. Hay mucha información en internet, hay gente que se dedica a la programación, que es muy muy buena y pone el código de calidad con buenas prácticas al servicio de la comunidad. Entonces desde aquí yo recomendaría que se animaran a meterse en el campo de la programación y que nunca tengan miedo a equivocarse, porque equivocarse forma parte del aprendizaje. Formación para la Igualdad en los Centros Educativos Las nuevas tecnologías han hecho aparecer nuevas formas de violencia de género. El control mediante las redes sociales, querer tener en todo momento localizada a la víctima mediante los teléfonos de última generación, son usados por los agresores para coartar la libertad de sus parejas. Esta violencia de género tecnológica se da en un porcentaje muy preocupante entre adolescentes. La Policía Nacional lleva a cabo charlas en los centros escolares para educar en igualdad. Dentro de las labores que hace Participación Ciudadana está la labor preventiva y sensibilización de la ciudadanía en materias como puede ser la violencia de género. Lo hacemos a través de las redes sociales, con diferentes vídeos y participaciones de los compañeros y además hacemos este tipo de acciones en los centros educativos, charlas desde primaria hasta bachillerato en los que tratamos de sensibilizarles con la gran problemática que tenemos con la violencia de género hoy día. Es una ayuda para el alumnado, también es una ayuda de formación para que el alumnado poco a poco vaya tomando conciencia de este gran problema. En este caso las charlas van sobre la violencia de género, pero la problemática que hay en cuanto a la igualdad. El primer paso es explicar a los alumnos qué es la violencia de género. Que se trata de una violencia que se ejerce sobre la mujer por el simple hecho de que es mujer. De que el agresor la va a considerar carente de los derechos mínimos, de los derechos fundamentales, de lo que dice la ONU que son los derechos humanos. Esa persona se cree que él está por encima de la víctima. También se les explica cómo identificar la violencia de género y se les advierte de que puede producirse incluso en el ámbito escolar. A diferencia de otros tipos de violencia, la violencia de género, también se da en el acoso escolar, es una violencia cuyo fin último es el sometimiento. Es tener a la víctima totalmente controlada. Es que esa persona haga, piense y diga como él considera que tiene que hacer, pensar y decir. Durante las charlas, los estudiantes pueden preguntar sus dudas y se abre un debate en el que los alumnos profundizan en la problemática de la violencia de género. Desde la experiencia que nos da este tipo de charlas con los muchachos, estamos encontrándonos que ellos no son conscientes de cuál es la verdadera realidad en materia de igualdad. Muchos confunden, por ejemplo, los celos con el amor o otro tipo de situaciones, o que solamente se da en familias desestructuradas o con problemas económicos, que no es la realidad. Sacarla del brazo de la discoteca y decirle, pero tú, ¿te parece que estar bailando ahí delante nuestro de esa manera, eso es de una persona decente y que está enamorada de mí, lo único que haces es volver a ponerme en ridículo? Estás dando a entender a estos chavales que están aquí que quieres algo con ellos. Esos son los celos de los que habla ahí, y esos son los celos que no son normales en una pareja. En una pareja tiene que haber confianza. Especialmente se les guía para hacer un buen uso de las redes sociales y se les educa en igualdad y respeto. Las charlas están orientadas porque los chicos, como tienen un libre acceso a todas las redes, pues un poco que lo hagan en una medida, digamos, de una forma educativa, que sepan las ventajas y lo perjudicial que puede llegar a ser el no utilizarlas de una manera adecuada. Y bueno, pues hemos programado una serie de charlas, tanto con Participación Ciudadana como también con el Ayuntamiento. En el Ayuntamiento el proyecto Tú Ganas, Yo Gano y Participación Ciudadana, las primeras charlas que se han impartido aquí son sobre violencia de género, pero vamos que tenemos previsto, pues, todo lo que nos pueden ofertar, pues lo vamos a llevar a nuestro centro. El Cabildo de Lanzarote conciencia sobre el peligro de los residuos plásticos. Los residuos de envases plásticos generan importantes daños al medio ambiente. A pesar de que son muy fáciles de producir, tardan mucho tiempo en degradarse. Una botella de plástico tarda 10 años, un envase de yogur 50, y unos cubiertos de plástico no desaparecen hasta pasados mil años. Todo esto provoca problemas por el almacenamiento masivo de estos residuos, que en un porcentaje muy alto acaban en el mar. Las corrientes marinas empujan muchos de estos envases hacia Canarias. En Lanzarote se puede comprobar especialmente en la playa de Famara. Desde el Cabildo Insular, a través de la Oficina de la Reserva de la Biosfera, han impulsado desde hace varios años la campaña Agüita con el Plástico, para sensibilizar y educar a los vecinos sobre este importante problema. Agüita con el Plástico, agüita, una palabra muy canaria, que significa cuidado, cuidado con los plásticos. Los plásticos son unos materiales con dos caras. Una cara amable, que es la que todos conocemos, una cara que nos facilita muchísimo nuestras vidas, pero una cara oscura, una cara muy perversa, muy peligrosa, muy dañina. Más de 300 millones de toneladas de plástico son producidas al año, y eso se queda aquí, en el medio, se queda bajo nuestros pies, en la arena que estoy pisando, y sobre todo se queda en el mar. Entonces Agüita con el Plástico trata de eso, de difundir, de hacer visible este problema, y también estudiar la dinámica del plástico. ¿Qué pasa una vez que hemos consumido plástico, que ya hemos tirado nuestra botella después de haber bebido agua? Pues llega aquí y lo encontramos en forma de pequeños fragmentos de microplásticos, que es increíble cómo se confunden con la arena y que solo pueden ser diferenciadas a través del color, porque muchas veces a simple vista no podemos verla. El plástico que flota a la deriva en el océano causa importantes daños a la fauna marina. Animales como los cetáceos lo confunden con comida y estos residuos acaban bloqueando su aparato digestivo, causándoles la muerte. Un tercio de las tortugas marinas también mueren por la ingestión de plásticos o quedan atrapadas en mallas. La realidad es que esa inmensa cantidad de plástico flotando está afectando de manera muy grave a multitud de especies. Tortugas que comen directamente plástico, tortugas que quedan enredadas, enmalladas, con basura plástica, grandes cetáceos, focas, aves marinas, infinidad de especies. En torno a 300, entre 375 y 400 especies diferentes, se están viendo afectadas directamente hoy en día por los plásticos. Paseando por la playa de Famara podemos encontrar a simple vista muchísimos microfragmentos de plástico arrojados por el mar. Estos fragmentos son potencialmente tóxicos para el medio ambiente. Hoy nos encontramos en la playa de Famara y sin poder evitarlo vamos a caminar, vamos a deambular rodeados de plástico. Eso afecta a nuestra economía, afecta a nuestro motor económico en Canarias, que por ejemplo es el turismo. Y por supuesto da pie a preguntarnos qué sucede con la fauna que habita en estos espacios naturales, como por ejemplo el océano Atlántico. El problema del plástico reside en que no puede ser biodegradado. Una vez que lo hemos producido, se va a quedar en el planeta Tierra para siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que desaparece nuestra vista, porque se va fragmentando la erosión, las corrientes van fragmentando en trocitos más pequeñitos. que se incorporan a la cadena trófica. Ya hay muestras, estudios científicos, en los que podemos comprobar que el zooplacton ya está adquiriendo este tipo de materiales. El pez grande se come al pequeño y nosotros nos comemos al pez grande. Entonces ya está más que demostrado que nosotros mismos también tenemos plástico en nuestro interior. Plástico que contiene contaminantes químicos, como bifenolas, que nos afecta gravemente en nuestro sistema endocrino y ya se sabe que está relacionado con enfermedades tan graves como el cáncer. Es muy difícil saber de dónde proceden estos plásticos. Sobre todo el Lanzarote procede de las corrientes marinas que vienen desde el norte. Famara es una de las playas más afectadas por estas corrientes y es por eso que la presencia de plástico aquí se hace más importante. Pero viene de lo que vierten los barcos en el mar, de lo que traen del norte de Europa las corrientes, de lo que nosotros como ciudadanos nos gestionamos de la manera más adecuada. En el proyecto Agüita con el Plástico, impulsado por el Cabildo de Lanzarote, participan técnicos, científicos, estudiantes y voluntarios anónimos preocupados por este grave problema y que buscan alternativas. Periódicamente se realizan charlas formativas dirigidas a alumnos, trabajadores del sector turístico y pescadores o asociaciones de vecinos, entre otros. El contenido de estas charlas trata de educar a los más jóvenes, niños de colegio, institutos, universitarios, sobre el peligro que supone el uso desenfrenado que hacemos de los plásticos en la actualidad. Es un problema grave que no solo está en Lanzarote, sino en todo el mundo, que el plástico está omnipresente y que prácticamente es invisible para nosotros, como podemos ver en actuaciones como esta hoy, que la gente pasa a su lado, lo pisa, lo mueve y es invisible, es un problema que no causa ningún efecto en nosotros. Entonces queremos hacer llegar esto, lo que ocurre con este tipo de materiales, que no se biodegrada, que es contaminante, tanto para el medio ambiente como para nuestra salud. Y nada, darles un toquecito a todas esas personas que se animen a reducir su consumo de plástico, que no compren bolsas de plástico, que se compren una cantinflora de acero inoxidable y se olviden de las botellas de plástico, que no utilicen cubiertos de un solo uso y bueno, esas pequeñas cosas que hacen grandes cambios. El plástico va a seguir presente en nuestras vidas, solo la concienciación ciudadana permitirá acabar con este grave problema y sobre todo, el correcto reciclaje de los envases. Si van al contenedor amarillo, nunca llegarán al mar. Con Robotics los niños aprenden a trabajar en equipo y desarrollan su creatividad. Presente en más de 30 centros educativos de Canarias. Toda esta información y mucho más a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!